Está vigente la ley que establece el mecanismo de primarias abiertas simultáneas y obligatorias como mecanismo de habilitación y selección de candidatos para las elecciones nacionales. El 11 de agosto se van a hacer las PASO, tal como indica la ley, para las categorías de diputados nacionales en todo el país, de senadores nacionales en ocho provincias argentinas y de consejeros de la magistratura también en todo el país. Sobre esta última categoría hay una serie de medidas judiciales que dispondrían su suspensión, pero estas medidas son cautelares, o sea provisionales, y que están pendientes de una definición que puede revertirlas. Por lo tanto, uno tiene que afirmar lo que dice la ley, que este año los argentinos el 11 de agosto votaremos en primarias y el 27 de octubre en elecciones nacionales. Se organizan las primarias para que la preselección de candidatos se haga y la habilitación de los partidos. Los partidos tienen que sacar más del 1,5% de los votos en cada categoría para poder participar de la elección nacional. Es importante saber que más de 9 millones de personas controlaron la exactitud de los padrones provisorios, que se hicieron reclamos que están siendo resueltos y que el 12 de julio se van a publicar los padrones definitivos. Esta semana, el 12 de junio, vence el plazo para registrar alianzas en cada uno de los juzgados electorales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y el 22 de junio, los partidos y alianzas deberán presentar sus precandidaturas, deberán registrar ante sus juntas electorales sus precandidaturas con vistas a la elección.